En lo que va corrido del año, el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación del Área Metropolitana ha atendido a 1.476 animales de la fauna silvestre. La zarigüeya, la tortuga morrocoi, la paloma torcaza, la ardilla colorada común y la iguana son los animales con más ingresos al KBR. Durante este año se han hecho liberaciones de fauna silvestre en municipios como Envigado, La Estrella y Puerto Nani. Hemos liberado más de 120 individuos de la fauna silvestre, recuperados con nuestro equipo de profesionales y es nuestra misión en la protección y conservación de los recursos naturales. La guacharaca, el colibrí, la zarigüeya, la ardilla y el zorro perro son algunas de las especies que han sido liberadas. Un territorio rico en biodiversidad, con más de 520 especies de aves, más de 100 mamíferos y 43 anfibios y reptiles. Un lugar que llena de riqueza ambiental todos estos 10 municipios. El área metropolitana invita a respetar y aprender a cohabitar con cada uno de los individuos que hacen parte del ecosistema, pues desde aves hasta pequeños mamíferos cumplen un papel esencial en el equilibrio de los entornos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.